Un anecdotario de regiones, son nuestras historias, nuestras vivencias, nuestras infancias que año a año nos han ido construyendo como sujetos y que las hemos ido plasmando en canciones al descubrir nuestra vocación. Somos riojano, de la provincia de Buenos Aires y de Santa Cruz y bueno, tres países distintos de un único país hacen a esta unidad hermosa de amigos y de colegas. Qué hermoso, qué hermoso escucharlo, Diego los saluda y cuando se los ve, unidos cada uno con su impronta personal, de cada lugarcito del cual viene uno, dice, ¿cómo hacen para unirse en un repertorio mancumulado? Y dice, bueno, vamos a cantar una cada uno, te comparto mi canción, ¿cómo hacen para trabajar en conjunto? Nos entría mucho. Mirá, bueno, hola Diego, hola Maya, aprovecho para... ¿Cómo andan, Gustavo? La verdad que... Bien, muy bien, muy bien y contento, ansioso, expectante, muchas cosas, la verdad que muchos sentimientos. Te cuento un poco, la verdad que, aunque no parezca, estamos muy unidos en cuanto al repertorio, a la temática. Nosotros los tres como que tenemos una raíz muy fuerte del folclore tradicional, de los grandes poetas, de los grandes compositores y elegimos a partir de ellos y a partir de nuestras vivencias hacer nuestras canciones, hacer unas canciones actuales que nos representen y crecer desde ahí, mirando al futuro y teniendo en cuenta qué nos pasa en este presente, estar en contacto con nosotros mismos, con la naturaleza, con la gente. Y entonces creo que ahí se nota la unión y por más que haya una chacha, un retumbo, un candombe, hay una unión de base y eso es lo que aprovechamos y ahí está como el hilo conductor de este regional. En vez de ir al psicólogo, dice una canción. ¿Qué será de lo que no pudimos? Después volveremos a intentar ¿Qué será de lo que construimos? Volveré a llamar a mis amigos Con vos ya no hacía falta más Volveré a mirarme lo partido Basta de recetas y chauza Volveré a mi pecho Aquel vacío Y el título invicto al corazón Y aunque nos parezca un poco dura Esta decisión sin duda Es lo mejor para los dos Que será, será mejor No vernos más Que será, será mejor No vernos más ¿Quién me esperará con melodías Que se escuchen desde el ascenso? Y me hará la más sincera y útil Crítica de mi nueva canción Ojalá de mí te enrede algo Como lo que me dejaste vos Y ojalá que el tiempo sea sabio Y nos vuelva a unir en el amor Volverá la noche interminable Y el título invicto al corazón Y aunque nos parezca un poco dura Esta decisión sin duda Es lo mejor para los dos Que será, será mejor